Mediante un comunicado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para El Salvador a nivel 2. Con el anuncio, Estados Unidos dejará de pedirle a sus ciudadanos que reconsideren el viajar a tierras cuscatlecas, lo que se traduce en un respaldo de parte de la Nación del Norte hacia El Salvador por la ejecución de medidas de seguridad como el Plan Control Territorial. La ministra de Turismo, Morena Maldés, califica esto como un gran logro de la gestión del Ejecutivo. De esta gestión del presidente Bukele, ya lo veníamos anunciando que se había venido trabajando con los diferentes sectores y sobre todo de la mano con la embajada de Estados Unidos aquí en El Salvador, así que es una buena noticia para el país y nos sentimos muy, muy, muy contentos desde el sector turismo que este haya sido un anuncio previo al final del año porque lo estábamos esperando al final del año. El Departamento de Estado constantemente monitorea las condiciones de seguridad de los países para la protección de los estadounidenses que viajan o viven fuera de ese territorio. Ahora la inversión y el crecimiento turístico podrá ser mayor. Nos va a ayudar seguro a poder atraer más turistas nacionales e internacionales porque una baja de esta alarma es un esfuerzo del país, así que a seguir promoviendo lo mejor del país, que nos creamos los salvadoreños y ya Estados Unidos nos ha bajado esta alarma, pues que ahora los salvadoreños también promocionemos que pueden estar viniendo a El Salvador más a visitar. Solo en 2018 El Salvador recibió más de 2.5 millones de personas. El turismo internacional en el país creció un 12.9% en relación con el registro de 2017 y los ingresos por turismo extranjero el año anterior fueron de 1.472 millones de dólares, cifras que podrían aumentar en el último trimestre de 2019.